Bueno, 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 mi gente, activo como carro deportivo con buenas noticias, quizás para ti no sean noticias porque ya tú sabías que esto iba a pasar, pero bueno, te lo ratifico, sí, chocolate, el king, el rey del reparto, la bazooka de aquello que tú sabes, simplemente está con vida, dice aquí, caballero, chocolate de king está bien y con vida, después le explicaremos lo que sucedió. Esto es un mensaje de Yeyo Machiavelli, ya tú sabes. Bueno, el hecho es que simplemente al parecer chocolate estaba mirando una película de esta del parino, del pachino, no sé, el aire de la galaxia y parece que tiraba un par de rafagazos y bueno, él en su enajenación con los aparatos que yo que tú sabes, pensó que le habían dado a él, digo yo, porque una vez yo fui al cine y esos cine esos que tienen en la pantalla de esa gama para repetir y tiraron una flecha y yo me esquivé porque pensaba que la flecha me había dado a mí o iba para arriba de mí. Yo me esquivé y no me dormí más atento, cogí miedo, así que bueno, chocolate simplemente parece que tiraron unos rafagazos o una flecha, unos tiros, una bomba, no sé, y pensó que le había dado a él y bueno, salió la noticia de que el chocolate de King había sido variado. Pero bueno, gracias a Dios, el New Ray está con vida y tiene concierto, tiene concierto, tiene concierto, creo que es hoy o mañana en Arizona. Déjame, 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 ahí está, venga Rizón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!